Se llegó el fin de semana A veces la la plavada Que se alisten las hieleras De cerveza bien helada Vámonos a cotorrearla Con todos los camaradas Que se jale el compa Marcos O Mario el compa Juanito Que se jale el compa Dani También el compa Juanito Que se jale el compa Gordochito Y Gerardo Analtiro Se miran las caravanas Con rumbo pa'l herradero Los mira muy de seguido Pasar dos atascaderos Por arroyos y veredas En sus cuartos Y vino el tiro Y se pone bueno el ambiente Las plebistas van llegando Se miran las caravanas Por la cortina bajando Que se jalen los cautivos Y que le sigan tocando Se miran los cautivos Se miran las caravanas Con rumbo pa'l herradero Los mira muy de seguido Pasar dos atascaderos Por arroyos y veredas En sus cuartos En sus cuartos ¡Suscríbete al canal!